La Plaza de Toros acogerá este viernes y sábado 23 y 24 de agosto la primera edición de la jornada ecueste deportiva Ciudad de San Roque, organizada por la Asociación Cultural Amigos del Caballo La Polaina y la colaboración del Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Deportes, así como con la Federación Andaluza de Hípica, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Pre-Ans y la Empresa Multimedia de San Roque. El objetivo de esta jornada es potenciar la figura del caballo en el municipio y en el lugar de la emblemática Plaza de Toros y su perímetro acogerá una feria artesanal equina. El viernes 23 a las 7 se celebra el concurso de doma vaquera federado de categoría territorial con las copas Andalucía, ANCE de doma vaquera y ANCE de alta escuela con una inscripción de 30 euros. El sábado 24 de agosto a las 7 de la tarde concurso de doma vaquera aficionados bajo la modalidad caballos iniciados y caballos domados. El precio de inscripción es de 20 euros por caballo domado y jinete y de 15 euros en iniciación. Todo caballista y caballo debe tener entregada la documentación, póliza de seguro y recibo documentación del caballo y documentación del jinete 48 horas antes del concurso que se realizará al cierre de la inscripción.